MIGUEL MIGUEL Miguel, por favor tráeme un vaso con agua Ya me tienes cansado verte así Maldigo el día en que te conocí, peor aún que me enamoré de ti Pero qué quieres que haga si esta enfermedad no puedo con ella Lo único que quiero es que cuides de mi hija Yo veré cómo la cuido Siempre trato de sacrificarme por darle lo mejor Pero tú, tú eres la persona que pone trabas en mi vida Ojalá te vayas y me dejes en paz para siempre Papá cálmate por favor Mami no llores ¡Hija! ¡Hija! Mami, ¿de qué pasó? Quiero conversar contigo Dime mami, ¿qué tienes? Yo estoy muy mala Y quiero que sepas que tú eres una niña muy valiente Tu padre te ama Mami, no puedes dejarme Donde quiera que yo esté voy a cuidar de ti Mamita, eres lo único que tengo en la vida Él me va a apoyar como tú No voy a tener a nadie Tu padre velará por ti No me quiere, mami No me dejes, por favor Te amo, hija No, mami, no Mamita, no, por favor Mami, reacciona Mami, no me dejes, por favor Mami, ayúdame Mami, no, por favor No me dejes, mami Te necesito No te preocupes, hija Todo va a salir bien No me toques No quiero que me toques Te juro que no sabes cuánto te odio en este momento No sabes todo el dolor que me has causado Me dejaste sin mi mamá Sin el ser que más me ama Y encima de todo vienes aquí tan Descarado a quererme abrazar Por tu culpa mi mamá se murió Por tu culpa no la tengo aquí conmigo Y ¿sabes qué? Eso nunca te lo voy a perdonar Te juro que en toda mi vida No te voy a perdonar lo que me estás haciendo Te odio tanto Te odio con toda mi vida Hija, por favor, perdóname Mira, yo daría la vida por ti Te odio tanto No quiero que me toques No digas eso Te juro que nunca vas a... Hija Hija, ¿estás bien? Hija, ¿estás bien? Miguel, no te quiero mentir Valeria está muy grave Acabo de revisar sus exámenes Y la única forma en la que ella se puede recuperar Es con un trasplante de corazón ¿Y ahora qué puedo hacer, doctor? ¿Dónde encuentro un donante? Lo siento mucho, pero es lo único que yo te puedo decir Es la única forma Sin este trasplante, ella morirá No No No, no, no. ¿Por qué a mí? ¿Por qué a mí? Primero mi esposa. Ahora mi hija. No sé si podré vivir sin él. Recuerda, papito, que cuando no puedas más, siempre le pediré a Diosito que te cuide y te proteja. Para que siempre te vaya de lo mejor en tu vida. Te amo como no tienes idea. Te doy esto para que nunca te olvides de mí. Este collar nos va a mantener siempre unidos. Te amo, papi. Te amo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Y mi papá? Mi princesa Tu papá no está Pero te dejo esto A mi hija querida Valeria, hijita de mi vida Al momento de leer mi carta Ya debes tener un corazón fuerte Latiendo en tu pecho Esa fue la promesa que me hicieron Los médicos que te operaron No puedes imaginarte Ni remotamente Cuanto lamento no estar a tu lado En este instante Cuando supe que ibas a morir Decidí hacerte el regalo más hermoso Que nadie jamás haría por su hija Te regalo mi corazón Mi vida entera Sin condición alguna Para que hagas con ella lo que quieras ¡Vive, hija! Y jamás dejes que nada ni nadie Impida cumplir todos tus sueños Te amo con todo mi corazón Atentamente Tu padre que siempre te amará Papito de mi vida Donde quiera que estés Quiero que sepas que te quiero con toda mi vida Cuida de mi mamá Pero nunca me dejen sola Los amo con toda mi vida Y sé que siempre vas a ser el mejor papá del mundo Te amo El arrepentimiento Es consecuencia de haber hecho malas cosas Recuerda Que el perdón Trae paz a tu alma No dejes que el tiempo pase Hay momentos Que jamás se recuperan Seguimos Eres Enqu直